Tenemos en este momento un padre de familia y exalumno del Colegio del Rosario, ¿cuáles son las manifestaciones que se presentan? ¿Cuáles son los hechos que se presentan en esta manifestación? ¿Cuáles son las solicitudes? Bueno, nosotros desde muy tempranas horas de la mañana nos reunimos en las instalaciones del Colegio del Rosario para comunicarles a los padres de familia que los dineros que debían ser girados por cuenta de un convenio que se firmó desde principio de año no han sido girados por diferentes razones que la verdad ya no entendemos porque cada ocho días están devolviendo y devolviendo los documentos. Entonces los padres de familia decidieron cerrar la vía principal para llamar la atención de las autoridades nacionales para que le presten atención, son 1.100 estudiantes que se quedarían o serían repartidos como manzanas en los demás colegios provocando situación de hacinamiento en otros colegios porque las instalaciones de los demás colegios no tienen la capacidad para recibir los estudiantes, 1.100 que están en el Colegio del Rosario. En este momento el Colegio del Rosario debe cerca de 100 millones de pesos a particulares por concepto de papelería, por concepto de servicios, por concepto de todo, porque la gratuidad que debía ser girada al colegio tampoco ha llegado ni en convenio ni en traslado de fondos. ¿Cuál sería la situación que tendrían que asumir tanto la institución como los estudiantes para el año siguiente? El día de mañana sobre las 5 de la tarde se espera una reunión con la Ministra de Educación, una delegación de padres de familia y de directivos, se va a trasladar a la ciudad de Bogotá para dialogar con la Ministra, ya tenemos una cita previa para determinar lo que va a suceder en el próximo año. ¿Cuáles son de pronto las alternativas que se le podrían dar para solucionar el problema definitivo para el año siguiente? Que se firme un convenio, un comodato, alguna cosa, pero que sea de una manera permanente y seria y que empiece a funcionar desde enero, porque es que siempre empiezan a funcionar después de mitad de año y después tienen que hacer miles de situaciones legales para poder girar los recursos. Doña Mariela Parra es la Presidenta de la Junta de Padres de Familia. ¿Conclusiones de la reunión que acaba de terminar? Para informarles así, a breve, gros modo, no tenemos ni siquiera con qué escribir, no hay marcadores, no hay tintas, no hay nada. Les informamos a los padres de familia que la Gobernación de Santander nos viene tomando el pelo con la plata del convenio, con la plata del arriendo y con la plata de lo que se llama la gratuidad de la educación. Gol. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las banderas no se toplan! ¡Eso es un delito! ¡Más apoyo! ¡Por favor, los padres de la familia hacemos la barrera! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes creen...? ¿Qué? ¿Ustedes creen...? ¿Ustedes creen...? ¡Por eso! ¡Eso es lo que no queremos! ¡Dios bendito! ...protestas cuando se presenta algún inconformismo de parte de la ciudadanía para que les sean solucionados sus problemas. Esas protestas, como ya lo dije... Si nos organizamos que no hay casas que no hay casas que no hay casas que no hay casas que no se llaman Gracias.